Muy buenos días con cada uno de ustedes, queridas hermanas, hermanos de todo el Perú y también queridos gobernadores por estar presentes en la entrega de estos títulos para sus regiones. Queridas y queridos congresistas por estar presentes, el Perú se tiene que unir en la búsqueda del desarrollo de la seguridad jurídica, de la confianza que el gobierno y sus autoridades debemos de brindar a nuestra sociedad. Señor ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y señores ministros de Estado, señores gobernadores regionales, señores congresistas, distinguidas autoridades, funcionarios aquí presentes, señor gerente general de COFOPRI, queridas hermanas, hermanos, señoras y señores. Hoy me siento muy contenta. El trabajo que el gobierno realiza día con día tiene que tener resultados. No podemos caminar utilizando el tiempo sin que éste tenga resultados. Y hoy estamos viendo los resultados. La entrega de estos 54 mil 468 títulos de propiedad, beneficiando a más de 217 mil de nuestros compatriotas a nivel nacional. Ese es el camino que este gobierno se ha impuesto desde el primer minuto que asumimos ser gobierno y estamos trabajando, abrazando los corazones de nuestras familias peruanas para restituirles su seguridad, su tranquilidad y sus sonrisas. Como decía aquí, Carmencita, por fin, he visto a mis paisanos apurimeños ya encorvados por la edad y por el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido para que el sueño de la casa propia se haga realidad? Tenemos que seguir trabajando y avanzando para que esas familias, nuestras familias, las peruanas, se sientan en su casa, se sientan en su hogar, pero se sientan seguros. Me alegra mucho ver a mis amigos de Tierra Prometida. Recuerdo mucho cuando me subí a esa tarima en campaña. ¿Qué les dije? Que íbamos a ponerles agua y desagüe en Tierra Prometida. Pero también les dije, el nombre es muy bonito, Tierra Prometida, pero me hacían recordar aquel pasaje de la Biblia que caminaron 40 años en el desierto y ahí quedaron. Y ustedes estaban casi igual en esas pampas de arena, con esteras, con tierras, los niños descalzos, madres desnutridas. Ese es el Perú que tenemos y que encontramos. Quisiera cambiar en 24 horas esa realidad y hacer que todos los niños del Perú no estén descalzos, ni desnutridos, ni madres desnutridas. Claro que sí quisiera hacer eso, pero estamos caminando día a día para lograr. Y hoy me siento más que contenta con Tierra Prometida y también con mis hermanas de todo el Perú, porque sí estamos cumpliendo. Tenemos la decisión de seguir trabajando en buscar el desarrollo de las familias, en buscar el desarrollo de nuestra patria. Ustedes esperaron más de 30 años para recibir el título de propiedad. Como decía el ministro, no es un solo papel que les dice ahora ya tengo mi título. Ese papel, ese documento les da la tranquilidad y la libertad, pero también la seguridad jurídica para que puedan seguir construyendo, para que puedan poder acercarse a los bancos y pedir un crédito, para que puedan mejorar la vivienda y para que puedan, como decía Carmen, poder heredar a sus hijos, a sus nietos. ¿Cuántos han fallecido en calidad de posesionarios y han perdido la propiedad? Aquí vamos a trabajar hasta el último minuto de nuestro gobierno, aquel 28 de julio del 2026, para seguir entregando más títulos de propiedad, para seguir acercando la tranquilidad y la seguridad a las familias, a sus hijos, a sus nietos. Tenemos que seguir construyendo patria. No vamos a escatimar los esfuerzos. Mi madre solía decir, gracias, mamersilia, hijita, la meta está en el norte, al frente tuyo, no está al costado, no está al otro costado, no pierdas el tiempo mirando a los costados. Tu meta está adelante y trabaja y esfuérzate por llegar a tu meta. En el camino vas a encontrar desde piedras pequeñas hasta rocones, haz el esfuerzo de empujarlas y sigue haciendo camino hasta llegar a tu meta. Y eso es lo que les digo a ustedes. La meta está adelante, queridas hermanas, queridos hermanos. Ahora con su propiedad, más tranquilos, más seguros, procuren que las familias, sus hijos, puedan alcanzar sus metas. Y por ello también nos preocupamos en dar mejor calidad en la educación. Estamos inaugurando día con día, semana tras semana, nuevos colegios, colegios que nada le tienen que envidiar a los colegios particulares o privados, todo lo contrario. Son colegios que tienen toda la parte logística de alta tecnología. Ayer quedé muy sorprendida en el colegio Javier Heró. Tienen set de televisión y tienen set de radio para que los chicos también se vayan preparando y puedan en adelante ser grandes profesionales de la comunicación. Pero también hay espacios de robótica, de emprendimientos, para que cuando los chicos terminen secundaria no se queden a la intemperie y no saber qué hacer, sino ya salen con las herramientas básicas para que puedan generar emprendimientos y mejorar su calidad de vida. Lo único que los padres podemos heredar a nuestros hijos, a más allá de nuestras propiedades, que con esfuerzo y trabajo lo conseguimos durante toda nuestra vida, es el conocimiento y la educación. Cuando uno tiene conocimiento, educación y una profesión con título profesional, créanme, hermanas, hermanos, uno le cambia la vida. Yo vengo de aquella tierra hermosa de Chaluanca. En mi época todavía eran nuestras calles de tierra. Y debo agradecer a aquel alcalde que soñó y nunca perdió la esperanza de ponerle agua y desagua y pavimentar toda la ciudad. Y en esas tierras chaluanquinas hice mi primaria y mi secundaria y siempre atendiendo y obedeciendo a lo que mi madre y mi padre nos decían, la meta está al frente. Ahí, sin mirar acá, sin mirar allá, sin mirar atrás, la meta está adelante. Y esa es la meta que este gobierno tiene con ustedes, queridas hermanas, queridos hermanos, queridos compatriotas, compatriotas. Esa es la meta que tenemos. Seguiremos trabajando por más colegios a nivel nacional, por más hospitales a nivel nacional, por más comisarías a nivel nacional, por más espacios para nuestros bomberos a nivel nacional, por más espacios para el deporte, para la iglesia, porque hay que agradecer a Dios la propia existencia nuestra. Seguiremos entrelazando las voluntades de los que sí queremos trabajar por el Perú y que queden a los costados aquellos que todavía creen que en el divisionismo o en la polarización está la unidad. Están totalmente equivocados. Ese no es el camino, el camino es adelante y el Perú tiene que seguir esa ruta. Adelante, con desarrollo, con unidad, con diálogo, con democracia, con Estado de Derecho y con el respeto a la institucionalidad de la patria. Muchas gracias. Buenos días.